Gracias a Dios Gracias a Dios Te venimos a cantar Hoy que es el día de las madres Te vine a felicitar Tú eres la reina del mundo Reina de mi corazón Por eso a ti, madrecita Te dedico mi canción Madrecita de mi vida Hoy traigo esta petición Asomate a tu ventana Para que escuches mi voz Mamita del alma Nunca me olvido de ti No importa en dónde me encuentre Siempre estarás junto a mí Gracias, madre Por haber sido la reina del mundo Por haberme traído este mundo Que doy las gracias Y que el Señor te bendiga siempre Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Mamita del alma Nunca me olvido de ti No importa en dónde me encuentre Siempre estarás junto a mí Mamita del alma Mamita del alma Gracias, madre